hola y bienvenidos a un vídeo más en este vídeo les quiero compartir el complemento del vídeo sobre inteligencia de tiempo en la parte final del vídeo de inteligencia de tiempo una parte donde quedamos pendientes resolver un cálculo en específico en este caso queríamos medir el porcentaje de crecimiento de las ventas del año presente pero acumuladas versus las ventas totales del año anterior ok en cierto periodo de tiempo esto puede variar de acorde a los datos que tengamos en el modelo entonces por ejemplo en el año 2019 ya tengo las ventas completas del año anterior pero quiero saber si ya el mes de octubre del año presente ya fueron alcanzados ese importe de ventas o cuánto es el porcentaje de ventas que estoy alcanzando pero para ello necesitamos utilizar algunas funciones de inteligencia de tiempo de una manera muy sencilla así que veamos cómo resolver este escenario utilizando dax así que vamos por ello bien bueno tengo ya un archivo abierto con los cálculos resueltos pero volveremos a crear el cálculo final que es el que nos va a permitir medir cuál es el porcentaje de ventas alcanzadas anuales ok entonces veamos cuáles son las medidas que tenemos colocadas colocadas perdón en la matriz tengo por aquí una matriz tengo la jerarquía de fechas esta jerarquía yo puedo profundizar en por año por mes y por fecha ok entonces tengo ventas en tres años 2018 a partir del mes de octubre a diciembre el 2019 tengo las ventas registradas por todo el año completo y en el 2020 tengo ventas registradas hasta el mes de octubre ok está los primeros días de octubre bien entonces cuál es el objetivo de este cálculo es medir en qué periodo de tiempo yo alcance el 100% de ventas del año anterior es decir en el año presente siempre hay crecimientos o decrementos en los periodos de tiempo ok normalmente yo puedo vender la misma cantidad de ventas del año anterior pero en el mes de octubre por ejemplo podría alcanzar el el importe total ok entonces por aquí tengo la primera medida que es las ventas que son simplemente una iteración sobre la tabla de hechos donde multiplico el precio por la cantidad luego tengo las ventas acumuladas utilizando la función calculate y la función de inteligencia de tiempo de ytd ok luego tengo el importe de ventas del año anterior este que estoy seleccionando ventas año anterior luego tengo las ventas del año completo que este es la función vamos a revisarla que esta es la función calculate donde calculo las ventas y considero el año anterior por eso es que veo el mismo monto para todos los meses tanto a nivel de año y el nivel de mes que ya que esto lo que hace la función para el expirio me considera un periodo completo y luego en el 2020 también tengo las ventas alcanzadas hasta bueno de 7 millones 457 mil que son las ventas del año anterior porque estoy retrocediendo ok de momento voy a quitar esta medida de ventas del año anterior completo y nos vamos a centrar en la medida que nos va a dar ese porcentaje ok cuál es la intención aquí yo tengo por aquí ya la medida de porcentaje de alcance de ventas de año anterior que es lo que hace esta medida que primeramente estamos dividiendo el cálculo en dos pasos en el primer en la primera variable estamos almacenando las ventas acumuladas que en el contexto del filtro yo tengo esta medida que es la segunda que va creando el acumulado y luego tengo la otra medida que se llama ventas totales que inventas totales es calcule vamos a calcular las ventas pero considerando el periodo completo ok de manera separada ya están creadas estas medidas están colocadas en el informe pero en esta medida en esta medida de porcentaje de alcance de ventas anuales la estoy almacenando dentro de la medida para no estar haciendo referencia a tantos en medida a tantas medidas existentes y también bueno es mucho más eficiente hacerlo de esta manera ok luego lo que hago es que retorno estas variables que ya tengo creadas y verifico que sean que tengan ventas ventas generadas ok es lo que hace si que no sea en blanco las ventas acumuladas es decir de esta medida de esta variable perdón luego ventas totales que igual tengan ventas en el contexto de filtro activo y luego donde hay ventas quiero que me divida las ventas acumuladas entre las ventas totales ok cuando estoy haciendo referencia a estas variables lo que estoy haciendo es que estoy dividiendo las ventas que se van acumulando es decir yo inicio en enero luego febrero marzo abril voy a llevar un valor incremental y las voy a dividir entre las ventas totales pero del año anterior ya que estoy dividiendo entre la medida entre la variable ventas totales que tiene la está modificando el contexto de filtro compara el periodo ok este es el resultado que vemos luego retorno puedo escribir una variable final que es bar retor bar result perdón luego la retorno o bien directamente estoy retornando la variable como ahora ok ahora analicemos el resultado que es lo importante obtener en este cálculo tengo por aquí por ejemplo que en el año 2019 yo crecí un 417 por ciento respecto al año 2018 porque porque bueno en 2018 solamente tengo ventas generadas en lo que es los primeros los últimos tres meses bien en el mes de marzo marzo yo ya alcancé las ventas de esos tres meses los primeros tres meses del año 2019 me vendieron más bueno 2.76 por ciento más que los últimos tres meses ok entonces si yo me muevo al año 2020 veo que volvemos a hacer el cálculo se vuelve a reiniciar tengo 9.30 por ciento que este 9.30 por ciento me está dividiendo las ventas de actuales que hay las ventas actuales que son 6.693 mil entre las ventas del año anterior pero aquí lo que está haciendo que está considerando el total es decir 7 millones 457 mil veo 9.30 por ciento luego se va incrementando y yo veo que ese porcentaje se va incrementando mes a mes porque está dividiendo las ventas acumuladas entre el total cuando alcance el importe total del año anterior va a llegar al 100 por ciento en este caso tengo ventas solo hasta el mes de octubre por lo que el valor en el mes de noviembre y diciembre se queda en un valor pico de no de 93.61 pero si por ejemplo tenemos conectado el modelo de datos a una base de datos directa o en modo de conexión directa perdón si tenemos el modelo de datos en modo de conexión directa o estamos extrayendo datos de una manera diaria esta información se va a ir va a ir reflejando e incrementando este porcentaje de ventas alcanzadas ok entonces esta es la parte de cómo medir un porcentaje de alcance de ventas pero anuales que sería dividir las ventas acumuladas entre las ventas totales si nosotros consideramos la función siempre lo que va a hacer es que va a dividir de una manera diferente y el resultado no va a ser el que estamos visualizando ahora sino que será algo muy diferente ok esto sería todo espero que el vídeo te pueda servir les dejo en la descripción el archivo para que puedan descargarlo y nos vemos en el próximo vídeo chao